¡Nuevos horizontes para la Policía! Es otro momento masivo de militantes del PRGE en el Palacio del Pueblo de Malabo, en un miércoles 29 de diciembre de 2021, acudiendo de nuevo de manera tradicional, con todas las fuerzas y entusiasmos para confesar fidelidad al presidente fundador del PRGE y a su línea política en un ambiente atípico con serias medidas contra la COVID-19. El secretario general del PRGE, Jerónimo Sao Saecoro, en la moción de felicitación de la Oficina Nacional del PRGE, también ha resaltado la catástrofe del 7 de marzo en Bata, señalando de manera exponencial el espíritu solidario que ha vuelto a demostrar el PRGE, su fundador y el pueblo ecuatorianiano. En el marco de vuestra determinación de servir a este país, habéis puesto las mejores estrategias que nos conducen a la construcción de una solidaridad y que siembra siempre lo mejor en el presente y promete muchísimo en el futuro. Aportando la máxima atención a los damnificados. Ha sido una vez más la ocasión de solidaridad puntual de todos los ecuatorianianos y residentes hacia las víctimas. Debemos destacar en ese sentido la implicación personal del hermano militante, Teodoro Guillermo de Amangue, vicepresidente de la República, encargado de la defensa y seguridad nacional, vicepresidente del partido y presidente nacional de la Federación de Jóvenes de Nuestra Formación Política, cuyos gestos humanitarios han atraído la solidaridad puntual de Socorro en favor de los damnificados. Osao Socorro ha resaltado también en su moción la celebración del séptimo Congreso Nacional Ordinario del PRGE que ha demostrado la madurez del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial y el pueblo para caminar juntos hacia un futuro seguro y pacífico con el deseo de poner en marcha acciones que defienden los destinos históricos del país. Que lidera con particular a cierto el hermano militante de Angeman Basra, que desde su creación en 1986 ha procurado crear un entorno favorable para el desarrollo político, económico, social y cultural del pueblo. Todo ello con vistas a conseguir el objetivo deseado de una emergencia económica sostenible. El secretario general del PRGE también ha señalado el compromiso al mantenimiento de la paz, teniendo como aprendizaje los lineamientos históricos del pasado para defender el grado de desarrollo que ha alcanzado en poco tiempo Guinea Ecuatorial. En lo económico, en las infraestructuras, en los avances culturales y tecnológicos, gracias a los recursos que Dios y la naturaleza han puesto a nuestra disposición y que hemos evitado que sean así hipotecaros por intereses que no sean en beneficio de nuestro país. Ante este objetivo de buena convivencia y mantenimiento de la soberanía nacional, Osao Saekor ha manifestado la posición del PRGE frente a los malhechados y enemigos del desarrollo. Rechazamos todas las injerencias externas que predican una versión simulada de la democracia, embalsamada con convulsiones, procesos violentos que se observan en muchas regiones de África. El secretario general del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial ha pedido conocer las herramientas de crecimiento que establece el PRGE para garantizar un futuro mejor, un mejor camino para redoblar los esfuerzos en la estabilidad social e igualdad con oportunidades equitativas, decía el secretario general Jerónimo Osao Saekoro. Por esto, estamos decididos a reforzar una política nacional de la juventud y de la mujer mediante progresiva potenciación de centros e instituciones que favorezcan la inserción responsable de la juventud en la sociedad. Ante las próximas elecciones venideras, Osao Saekoro ha pedido a todos los militantes y pueblo en general seguir confiando en el PRGE para garantizar la buena gobernabilidad que busca siempre lo mejor para Guinea Ecuatorial. Creemos ahora que nunca que todo lo que ayer y hoy y mañana se ha hecho y se hará bajo la plataforma del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial que desde hace 35 años viene liderando el desarrollo y bienestar del pueblo. Debe ser protegido, conservado y garantizado para las presentes y futuras generaciones en un ambiente de paz. En nombre de todas las estructuras del PRGE, Osao Saekoro ha reiterado los apoyos incondicionales y defender los ideales de la patria, además de renovar los deseos de salud y prosperidad a la pareja presidencial del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial para seguir construyendo con aciertos la transformación nacional. Tiempo que imploramos a Dios todo poderoso para que el nuevo año 2022 que vamos a comenzar bajo vuestro liderazgo prudente y determinante para seguir construyendo una Guinea Ecuatorial siempre y cada vez mejor. Feliz y próspero año nuevo 2022. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!